Muy buenos días hermanos en Cristo y María, una mañana más aquí para compartir la palabra dulce de Dios. Les habla el Padre Tomás Galarza Figueroa, este es su canal de gracia y bendición. Es el domingo 32 durante el tiempo ordinario, ya acercándonos a la gran solemnidad de Cristo Rey del Universo y el inicio de todo un nuevo año litúrgico con el primer domingo de Adviento después de esa gran solemnidad. Hoy estamos celebrando la Eucaristía del domingo 6 de noviembre de 2022. Vamos a pedir al Señor en esta mañana santa que nos llene el corazón de bendiciones, que nos inunde la vida de paz, que nos muestre su rostro y nos deje ver su poder y luego nos mande por el mundo entero para pasar como Él pasó, para trabajar por el reino de los cielos, para conquistar almas para Dios. ¿De qué trata la liturgia de la palabra de hoy? Primero, el tema general va a ser la resurrección, porque es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. La primera lectura fue tomada del segundo libro de los Maccabeos en el capítulo 7, versos 1 y 2, versos 9 al 14. Este libro no todos lo van a reconocer como inspirado, pero la Iglesia Católica Madre y Maestra sabe que sí, ahí está y tiene grandes revelaciones de parte de Dios para su pueblo, para su iglesia y para todo aquel que quiera abrir su corazón a la verdad. ¿De qué trata esta historia? Es el capítulo 7, casi lo conocemos de memoria, saben que es todo aquello que tiene que ver con los hermanos Maccabeos y cómo enfrentaron la muerte, cómo enfrentaron al imperio y a todo lo que había que enfrentar y se mantuvieron firmes en su fe. Lógicamente no lo vamos a leer completo el capítulo, algunos versos nada más que son suficientes para que veamos la historia de cómo desarrollan ellos en su mente y en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, la idea de la resurrección. En aquellos días sucedió que arrestaron a siete hermanos con su madre. El rey los hizo azotar con látigos y nervios para forzarlos a comer carne de cerdo, prohibida por la ley. Uno de ellos habló en nombre de los demás. ¿Qué pretende sacar de nosotros? ¿Estamos dispuestos a morir antes que garantar la ley de nuestros padres? Y esa frase es suficiente para entender que esa va a ser la postura de él, de sus demás seis hermanos y también la postura de su mamá. Es todo aquel poderío del mundo helenista, toda aquella manipulación, aquella maquinaria de ese pensamiento. Y es la agresividad hecha verdad de Antíoco Epifanes. Y es todo aquello que ellos querían hacer para acabar con lo que empezaba a hacer este movimiento de esta fe en el Dios de Israel, en el poderoso Dios de Israel, que no tenía igual y nadie podía vencerle. Y ellos sí querían acabar con esa idea del Dios verdadero. Comienza esa persecución y esos hermanos y esa madre sin vacilar, uno por uno se van entregando a la muerte. Puedes leer el capítulo completo en casa para que lo veas muy bien. Se van entregando a la muerte. ¿Cómo creen? No solamente en la resurrección del alma. Uno de ellos va a decir, mis manos, que es cuerpo, también las entrego porque las voy a recuperar. Y en esta idea de la resurrección del cuerpo y del alma, son capaces de mantenerse fieles. Ojalá que tú y yo podamos enamorarnos de la idea de la resurrección. Primero, de la persona de Cristo. Escudriñar en las Escrituras toda su verdad y hacerla parte de nuestra historia de vida. Aceptarla como cosa vital en nuestra existencia y en nuestro camino de fe. Y empezar a practicar poco a poco, despacio, sin prisa y sin fanatismo alguno, todas las verdades de la fe que promulga la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica, la Iglesia verdadera, la que Él vino a fundar sobre la cabeza de Pedro. Y viviendo de acuerdo a esto y creyendo en la resurrección de una manera particular y viviendo para resucitar, entonces nos vayamos alejando poco a poco de los quehaceres de este mundo, de las invitaciones pecaminosas, de los amores pasajeros, de la trampa, de la mentira, de los gozos, perdón, de los placeres, que no tienen nada que ver con los gozos del Espíritu Santo de Dios y acercarnos cada vez más a la verdad para ser mejores personas, tratarnos mejor unos a otros, buscar la manera de ser felices en este mundo, no pisoteando al hermano, sino todo lo contrario, tomándolo de la mano y enseñándole a caminar en felicidad con su vida en la paz del Señor y trabajando sin cesar para ser de este mundo uno en el que bien valga la pena vivir. Esa primera lectura tienes que leerla en casa, ver la historia de cada uno de esos hermanos, ver cómo enfrentaron la vida y la muerte y cómo fueron capaces de inmolarse, simple y llana y sencillamente porque fueron bien educados en la fe, tuvieron una verdadera experiencia con el Dios que es amor y estuvieron dispuestos a dar su vida por lo que querían porque esperaban en la resurrección y sabían que el Dios de Israel no les iba a fallar. Lee el capítulo 7 completo, lee el libro completo, el capítulo 7 sobre todo búscate en ese capítulo y pídele a Dios que te muestre justamente todo lo que tiene que ver con su plan de salvación específicamente donde está escrito todo aquello de la resurrección de los muertos si habremos de resucitar y en el evangelio de hoy Cristo lo explicará de una manera muy adecuada, muy simple, fácil de entender. A esta primera lectura responde el salmo 16 como dice el estribillo de este salmo. Al despertar me saciaré de tu semblante Señor. Señor escucha mi apelación, atiende a mis clavores, presta oído a mi súplica, que en mis labios no hay engaño. Habla con Dios, rézale a Dios, pídele a Dios, ábrele tu corazón con sinceridad, déjalo que lea tus necesidades y te vaya dando justamente lo que precisas. Para que tu casa sea de Dios, tu hogar una hoguera que arde en el fuego del Espíritu Santo, tus hijos propiedad exclusiva del Cristo de la gloria, tu vida una Biblia abierta donde tus hijos puedan venir a leer palabras de Dios y tu paso por este mundo una marca, una huella donde tus hijos y nietos pueden pisar seguros porque tú pisas sobre las huellas del Cristo y vas buscando que se cumpla en ti la voluntad de Dios para hacerla extensiva a todos los demás. Mantente en perenne oración con el Señor. Utiliza los salmos para eso, que son perfectos a la hora de hablar con Dios. Y sobre todo, pídele a Dios que puedas escribir los propios salmos de tu vida, tu relación personal con Él. Señor, abrázame fuerte contra tu corazón. Señor, perdóname todos mis pecados. Señor, arráncame esta lengua que maldice, que miente, que levanta calumnias, que siembra esas ensañas, que hace juicios. Arráncame esta lengua y dame una lengua de iniciado que te alabe, que te bendiga, que te glorifique, mi Jesús. Que yo pueda conocerte de verdad, amarte con sincero corazón, servirte con toda mi alma y con toda mi vida para alcanzar mi salvación, pero de verdad, para alcanzar la salvación de los demás. Tanto de la gente que pones en mi camino desde el amor, igual con los que ni siquiera conozco, pero que también soy responsable, porque por el bautismo todos somos hijos de un mismo Dios, herederos de un mismo reino, hermanos de un mismo Cristo, y por ende todos hermanos entre nosotros, responsables los unos de la salvación de los demás. Lee este salvo en casa, conviértelo en oración, escudriñelo, habla con Dios a través de él y deja que Dios te hable al corazón. Tenemos una segunda lectura que es muy particular, el tema sería algo así como la perseverancia, hace alusión en algo a lo que es la parucía, y nos va preparando para ese encuentro, pidiéndonos que nos mantengamos siempre fieles. Hermanos, que el mismo Señor Jesucristo y Dios nuestro Padre, que nos ha amado y nos ha regalado un consuelo eterno y una esperanza dichosa. Consuelo en sus corazones y les dé fuerza para toda clase de palabra y de obras buenas. Encomiéndate al Señor, habla con Dios, entrégale tu vida porque Él se encargará de poner obras buenas en tus manos, palabras en tus labios para que puedas hablar palabras de Dios y una vida santa a tu alcance para que trabajando bien como buen trabajo en este mundo, podamos de verdad convertirnos diariamente y atraer otras almas a la conversión. Por lo demás, hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor siga avanzando y sea glorificada, como lo fue entre ustedes, y para que nos veamos libres de la gente perversa y malvada, porque la fe no es de todos. Y eso está bien lindo que lo diga San Pablo, porque la fe no es de todos. Es un don, está ahí, es gratuito, pero hay que alcanzarlo, trabajarlo, lucharlo, luego incrementarlo, ponerlo en práctica y que dé frutos abundantes porque nos salvaremos por la fe definitivamente y las buenas obras que avalen esa fe y que digan que de verdad hemos vivido como hombres y mujeres de fe. El Señor que es fiel les dará fuerza y les servirá del maligno. Él tiene el poder para liberarte del demonio, del mundo y de la carne, que sabemos son los enemigos del alma. En cuanto a ustedes, estamos seguros en el Señor de que ya cumplen y seguirán cumpliendo todo lo que les hemos mandado. Ya conocen la palabra, se les ha hablado al corazón, la ley les ha sido interpretada, saben que era una ley preparatoria, la del Antiguo Testamento, se convierte en la ley del amor, amar a Dios sobre todas las cosas, amarte a ti porque tú eres la obra maestra de la creación y amar a tu prójimo camino más corto, ligero y suave, fácil para llegar a conquistar el amor de Cristo en favor de nuestros corazones. Hemos cumplido en todo lo que les hemos enseñado sobre aquello que Cristo enseñó a su iglesia y la iglesia nos hace llegar a nosotros hoy como palabra viva de Dios. Que el Señor dirija sus corazones hacia el amor de Dios y la paciencia en Cristo. Entonces esperemos pacientemente por el día de la parucía, por el juicio final, por el tiempo glorioso que la iglesia será levantada y los fieles recibirán su recompensa en el reino de los cielos. Este evangelio, lo conocemos bien, está perfecto en contraposición a la primera lectura donde hablaba aquella historia real de los hermanos Macabeo. Los saduceos hoy le presentan a Jesús una historia hipotética para intentar casarlo con una pregunta caxiosa y con toda una historia que suena muy bien y que tiene explicaciones, sin embargo Dios lo eleva a una categoría divina. ¿Cuál es la historia? Vamos a verla. En aquel tiempo se acercaron algunos saduceos, los que dicen que no es resurrección y estos preguntaron a Jesús. Los fariseos sí creían en la resurrección, los saduceos no creían en la resurrección. Eso ya tiene que abrir una polémica entre nosotros. ¿Cuál es? Que ya en el Antiguo Testamento había gente que creía en toda la escritura que se conocía y había gente que rechazaban algunos libros de los ya conocidos, como si no fueran palabra de Dios y no querían ponerlos en práctica. Los saduceos sólo creían en el Pentateuco, en los cinco primeros libros. Cierto, ellos aceptaban a los profetas, los querían mucho, les parecían bien, eran necesarios, hablaban de lo que tenían que hablar, pero no tanto como ser palabra de Dios. Sin embargo, estaban los parecidos que se creían en la totalidad y aceptaban la palabra de los profetas también, aunque en algunos momentos tenían sus grandes dificultades, pero estaban más abiertos, mucho más abiertos a aceptar más fácil y mejor lo que era palabras de Dios y lo que eran las tradiciones reales de la iglesia de aquel entonces. ¿Qué era lo que estos saduceos le preguntaban a Jesús? Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano, dejando mujer pero sin hijos, que tome a la mujer como esposa y dé descendencia a su hermano. Esa era la ley del Leviático, una ley real, una ley que existía, o sea, un hermano se casa con una mujer y se casa para procrear hijos. Esa era la clave en aquel momento de lo que era la estabilidad del matrimonio. Si este hermano muere sin dejar hijos, su hermano por ley tiene que casarse con la viuda para darle descendencia a su hermano. Siete hermanos corridos, los siete se casan con la viuda y ninguno deja descendencia. ¿Cuál es la pregunta trampa que le hacen a Jesús? Si hubiese de verdad resurrección, cosa en la que no creemos, dirían los saduceos, pero si hubiese esta historia, esta mujer, ¿de cuál de los siete sería esposa? La pregunta tenía respuesta real y ellos la sabían. ¿Sería esposa del hijo mayor? Si hubiese resurrección y resucitásemos igual en estos cuerpos para darle continuidad a esta misma vida, ¿sería esposa del hermano mayor? Porque los otros seis que se casaron con ella fue para el cumplimiento de una ley, pero en verdad era en tributo, en honor y en desagravio para quitar la frenta de su hermano mayor, porque era una maldición, no tenía hijos. Por lo tanto, si de verdad hubiese aquella resurrección en esos mismos términos, ella sería esposa de su hermano mayor sin ningún problema. Sin embargo, lo hacen para demostrar no hay resurrección, sino un pleito, sino un problema con esas leyes en el reino de los cielos. Y es donde Jesús inmediatamente interviene. Hermanos, en este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposos, pero en el reino de los cielos no va a ser así. Los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de entre los muertos, no será de esa manera. No se casarán ni ellas serán dadas en matrimonio, pues ya no pueden morir ya que son como ángeles y son hijos de Dios porque son hijos de la resurrección. Es claro, vamos a resucitar no en estos cuerpos, en cuerpos gloriosos. Si quieres primero el alma subir al cielo, luego el día del juicio final, todos los cuerpos habrán de resucitar. Pero no es una continuidad de esta vida, no es seguir lo que teníamos y como lo teníamos. Es como ángeles, es cuerpo glorioso, es en el reino de los cielos, es sin estas pasiones, sin estos arrastres, sin estos vicios, sin estos complejos, sin estos miedos, sin estas peleas que tenemos. Si quieres, sin estas religiones. Es ante la presencia del amor de Dios, alabando su nombre, bendiciéndolo para siempre, glorificándolo, viéndole cara a cara eternamente, en un segundo, que es toda la misma eternidad. Para Dios no hay tiempo, como medimos perfectamente el tiempo en nuestros días. De que hay resurrección, hay resurrección, pero no en los términos que ustedes lo están planteando, ni en los términos que los moriseos siquiera lo están aceptando. Es en los términos que Dios estipula. Y ese pensamiento de Dios es insondeable. ¿Qué es lo que debe importarte a ti y a mí del tema de la resurrección? Que es real. Que Cristo a ellos les dio prueba. Bueno, vayamos al episodio de la salsa ardiendo. Veamos a Dios hablando con Moisés, con Abraham, con Isaac. Veámosle. Estaban todos muertos. Y sin embargo, estaban con Dios todos vivos en el momento de aquel evento histórico dentro del plan de salvación. Lo mismo le pasó a Jesús en la transfiguración. Hablaba con otros tres muertos, supuestamente, pero que estaban vivos con él y que heredaban con él el reino de los cielos. Es un Dios de vivos. Sí habremos de resucitar. No en estos cuerpos mortales. No con estas mismas historias de vida, sino con una promesa de vida eterna. El Cristo lo prueba desde el Antiguo Testamento. Lo hace verdad en su propia historia en el Nuevo Testamento y te garantiza que él estará contigo todos los días y hasta el fin del mundo. Que si vives cumpliendo con sus palabras y la muerte te sorprende en gracia, él te resucitará en el último día y te dará posesión del reino de los cielos. Entonces no nos queda más que abrir el corazón, creerle a su palabra, a su promesa, suplicarle. Señor, ten piedad de nosotros. Ten misericordia de nosotros. No permitas que nos confundamos de ninguna manera, sino todo lo contrario. Que escuchemos a Jesús cuando nos habla y nos dice. Y que los muertos resucitan. Lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la zarza. Cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no es un Dios de muertos, sino de vivos. Porque para él todos están vivos. Es la clave. Vive para Cristo. Enamórate del Cristo de la realidad. Vive para él. Suspira por él. Habla por él. Muévete por él. Corre hacia él. Déjate encontrar por él. Y haz que él habita en tu corazón, quedando tú pegado, tatuado en el santísimo sacramento del altar, a la custodia, en el santísimo sacramento del altar, a la patera y al cáliz, quedando allí sumergido en el cáliz de la sangre preciosa y queriendo siempre vivir solo como Cristo manda. La resurrección está ahí al alcance de tu mano. Puedes rechazarla si quieres. Entonces no verás el rostro de Dios. Puedes seguir viviendo como si Dios no existiera. Tienes esa prerrogativa. Entonces no verás el rostro de Dios. Puedes condenarte si quieres. No verás el rostro de Dios. El llamado es a resucitar, a elevar nuestra alma al cielo, a creerle a Dios y a todas sus promesas, a poder en práctica todos sus mandatos, a vivir felices en este mundo. No desgraciados, no mal, no, felices en este mundo y encima heredar la vida eterna para la eterna felicidad. Entonces sí, ¿qué es lo que nos queda por decir? Que todo lo demás vendrá por añadidura. Ya te lo digo todos los días, suscríbete a este canal Tomás Galarza Figueroa y al canal de la diócesis, diócesis de Mayagüez. Deja tus comentarios, por favor, en este video, tus comentarios, tus sugerencias y tus intenciones para la misa. Es muy importante. Colócalo en todas tus redes sociales para que nos ayudes a evangelizar. Toca la campanita y le das like. Eso nos ayuda en la búsqueda de más gente. Necesitamos más suscriptores y más gente que comparta nuestro trabajo para poder seguir evangelizando. Ayúdanos a evangelizar. Abre tu corazón al Redentor y desde lo alto recibe su bendición. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.